Maestro entre maestros Y a ustedes, pues nosotros dependemos mucho de ustedes De que siempre nos estén apoyando y estén pendientes a lo que siempre estamos haciendo Uno se encuentra con un maestro como el Boy Valentín Con una historia musical y tendría mil preguntas para hacerle Pero arranquemos por el presente Invitación al Día Nacional de la Salsa Cómo se está preparando la banda y qué vamos a disfrutar el día domingo Pues fíjate, ya preparé, ya me ensayé Lo que voy a interpretar temas de la trayectoria de Boy Valentín Desde los 70 para acá Que eso es lo que quiere el público en un festival como este Porque a veces tú tocas un tema nuevo Que tú crees que es el mejor momento para introducir un tema Y no creo que ese sea el sitio ideal Porque entonces la gente, chévere, le va a gustar Pero se va a quedar así Y yo lo que quiero es que cuando yo toque Que la gente empiece esa bulla Y empiecen a cantar los coros O los estribillos, etcétera, etcétera Y eso es lo que voy a hacer ahí Voy a estar interpretando temas desde el 1970 para acá Bueno, estamos próximos a cumplir cuántos años la banda La banda ya 49 años Ya próximamente el año que viene cumplimos los 50 años ¿Y desde ya se está preparando esa celebración? No, no, todavía no Porque quiero hacer algo distinto y diferente Como dice justo Betancourt Porque todo el mundo celebra los 50 años Aquí, aquí, allá Y yo quiero hacer algo distinto y diferente De que la gente tenga que hablar Maestro Le escuché decir una afirmación Que yo sé que el público colombiano Está esperando confirmarla Y además aprovechamos los micrófonos de Sabor En tarima.com Uno de los hombres más fieles Que usted estuvo en la parte vocal Fue Johnny Vázquez ¿Por qué se debe ese calificativo Para ese gran personaje y ese gran cantante? Pues fíjate, Johnny Vázquez Yo te diría que es uno de los cantantes De excepción de los más fieles No en la orquesta Sino yo diría en cualquier grupo Que han estado Excepto los cantantes del Gran Combo Que llevan ya 30 y pico de años Pero Johnny Vázquez Fue un tipo fiel Tuvo muchas oportunidades Que le ofrecieron Y él no quiso aceptarla Porque él se sentía cómodo Conmigo Finalmente se retiró Está en los pasos del Señor Está en la iglesia Y yo he tratado de a ver si regresa Aunque haga un tema Dos temas Pero bien difícil Está bien metido en eso Y pues le respeto su decisión No hay fiesta en Santiago de Cali En el mundo entero Donde no se programa un disco Del Boy Valentín El último que conocimos Fue Evolution Pero sabemos que se está construyendo Y planificando Todo para un nuevo trabajo musical ¿Qué nos podría adelantar maestro? Pues fíjate Estoy Hoy como te dije No voy a grabar 10, 12 temas Como lo hice anteriormente Voy a grabar como alrededor de 5 o 6 temas Y estoy escogiendo cuál Con cuál me quedo Si hay que hacer algún detallito Aquí Pero voy a grabar 5 o 6 temas Que ya lo estoy preparando Y entonces también estoy preparando Un disco de Latin Jazz Que ha sido mi meta ¿No? Y yo creo que para este año Yo diría que En el verano Ya ambos discos van a estar fuera Pues maestro Yo creo que hemos escuchado La noticia del año Jazz en Clave Que es un aliado de Sabor en Tarima Un programa dedicado 100% al Latin Jazz En Santiago de Cali Pues me da gusto escuchar que Luego de haber tenido varias ocasiones Algunos números de Salsa Instrumental Y de Latin Jazz incluidos Pues usted se prepara para un trabajo de Latin Jazz Si esta vez lo voy a hacer completo Porque siempre he grabado uno que otro En cada grabación Pero se pierde ¿Verdad? Y entonces pues ahora me voy a dedicar A grabar uno solito De Latin Jazz Y voy a hacer entonces el de Salsa aparte Y así ninguno de los dos se pelea ¿No? Acuérdate que el Latin Jazz es otro público Otro Y esa es la esquina que yo estoy buscando Tener ambos públicos ¿No? ¿Y quién le inspiraba a incluir Uno de esos números en cada trabajo Salsero? ¿Siempre ha sido un gusto por el Latin Jazz? Es que siempre Desde que yo estaba radicado en Nueva York Yo siempre fui amante Y escuchar fiel De lo que es Jazz Si tú te pones a escuchar Mayormente los arreglos Que yo hago en Salsa Siempre pongo frases jazzísticas ¿No? Y siempre me ha gustado eso Porque es que el Jazz Es una dirección Donde el músico Se siente músico ¿Eh? Tiene la libertad Es libre ¿Ves? Yo me he dado cuenta Que hoy en día El músico Mejor preparado que está Para mí Mi opinión personal Y con todo respeto Ha pasado a un segundo plano Porque ahora lo que se va a escuchar Es el cantante El músico está Tú lo ves en la parte de atrás Solamente El cantante se presenta Y no saben Quién es Quién es el músico Y nosotros Yo me acostumbré A darle crédito al músico Y por esa línea Es que me voy La tranquilidad Que siempre da el jazz Le quiero preguntar Maestro Para terminar ¿Se siente tranquilo Usted con el presente De la salsa? Yo creo que sí Yo creo que sí Que aunque ha surgido Muchos cambios Pero yo Estoy tranquilo Y siempre la gente Siempre sigue a uno Cada vez que uno Hace una presentación La gente responde Y eso pues Claro No se hacen las actividades Que hacíamos antes Que hacíamos Semanalmente Hacíamos Siete, ocho actividades ¿No? Ya eso no existe Pero cada vez que hacemos Una o dos La que sea Siempre la gente Nos está apoyando Pues para Sabor en Tarima Es un orgullo Y un sentido Honor Tenerlo a usted Aquí en esta Tarima virtual Y para Jason Clave Y a este servidor Muchas gracias Maestro Bobby Valentín Por hacernos disfrutar La vida con su música Y esperamos que siga Aportándonos Mucha más felicidad Seguro que sí Entre más viejo Uno se pone Como que Quiere hacer más proyectos Y en ese estoy Yo le pido a Dios Que me dé Todo el tiempo Todos los años Que quiera darme Para poder completar Muchos proyectos Que tengo en mente Con la complicidad De la noche puertorriqueña Esto es el Día Nacional De la Salsa En Sabor en Tarima Punto con De la noche puertorriqueña De la noche puertorriqueña Hablaro con el puertorriqueña Y se lo de la flor Que huele Del verde suelo Que pisa Que sigue aliento Sol que quema Tus carnes Del aire Que te acaricia De los peines De tu pelo De los que escuchan Tu risa Y hasta de Dios Los dos ricos Cuando rezas En la pisa Dame tu amor Mi sultana De compasión De mi vida Dicen que Una noche estrella Quiero la Carmen Uy Un gitano Que no era Un gozo De aquel martes Y se lote La flor Que huele Del verde suelo Que pisa Del sol Que quema Tus carnes Del aire Que te acaricia De los peines De tu pelo De los que escuchan Tu risa Y hasta de Dios Los dos ricos Cuando rezas En la pisa Dame tu amor Mi sultana De compasión De mi vida Dame tu amor Mi sultana De compasión De mi vida Dame tu amor Mi sultana De compasión De mi vida La temperatura Sube Y eso se nos nota Esto es el día Nacional de la salsa Estamos en Saborendarima.com Con noticias Con entregas Con exclusivas Ustedes se preguntarán Los cambios Regularmente en Puerto Rico Son algo drásticos Y son muy buenos Cuando de mejorar La banda se trata Pues el boy Valentín Ha sumado una nueva voz A su tridente De cantantes Y lo tenemos aquí Para que nos cuente La historia De como llegó a ser parte De la banda El rey del bajo El indio Rodríguez Bienvenido A saborendarima.com Saludo En saborendarima.com Primero que nada Para mi es un privilegio Estar esta tarde con ustedes Gracias por la oportunidad La gente de Cali Y toda la gente de Nueva York Que te escucha Bueno pues Yo tuve la oportunidad De empezar a cantar Con la orquesta De la Miramar Y tuve el privilegio De que el maestro Boy Valentín Me hicieron llamada Y me preguntara Si yo quería pertenecer A este grupo Imagínate Esa es mi orquesta favorita Yo no podía decir que no Y gracias a las bendiciones Del señor Tengo la oportunidad De estar aquí esta tarde Y compartir todo Lo que tu has visto Esta tarde Y espero en Dios Que en algún momento Podamos ir a Nueva York Y a Cali A celebrar Todas estas bendiciones Lindas que Dios me ha dado Y nosotros los esperamos Por allá indio Estar en la banda Del Boy Valentín Es una responsabilidad grande Grandísima Cuéntanos un poco Cuál es el repertorio Que te está correspondiendo En este momento Pues mira ahora mismo Yo estoy cantando Huracán de Pasión Estoy cantando Jacobo Basura Estoy cantando Carmen Sol Estoy cantando Sonson Charary Estoy cantando Nací Moreno Estoy cantando Que más te puedo decir De los temas Vete para allá Esos temas que son viejos Esos temas son Los que me están tocando a mí Además de los temas Del último disco Que fue el disco Que grabó con Bobby Que el Rey de la Paz Grabó un tema Que se llama Que se debe Yo tengo el privilegio De interpretar ese tema Pues tremendo eso Y participar en el Día Nacional De la Salsa Una responsabilidad también Lo más grande y hermoso Que me ha podido pasar En la vida Ha sido pertenecer Esta tarde Al elenco Que le da gracia A toda la Salsa Porque yo estuve 25 años Viniendo corrido ahí De muchachito A celebrar Como todo el mundo Y hoy tengo la oportunidad De hacer lo que en un momento Aprendí Y desarrollarlo a la gente Y que tenga la oportunidad De que gente como tú Me dé la oportunidad De entrevistarme Y decirme Gracias por eso Te doy muchas gracias A Jehová Y a Cristo por esto Dame tu amor Mi Sultana Ten compasión De mi vida Entre el rico Y al comporte Cerca de Guadalquivir Carmen se esconde Dame tu amor Mi Sultana Ten compasión De mi vida Porque sabes Que te quiero Carmenzo Si mi la vida No es nada Dame tu amor Mi Sultana Ten compasión De mi vida Quiere beber A Canezo Quiere beber A mi linda abuela Dame tu amor Mi Sultana Ten compasión De mi vida En el día nacional De la salta Yo quiero que sea mi jeva Dame tu amor Mi Sultana Dame tu amor Mi Sultana Dame tu amor Lo que quiero Yo quiero que sea mi hembra Dame tu amor Mi Sultana Ten compasión De mi vida Si tú me das Mi Sultana En casa te espera Mi hermana Dame tu amor Mi Sultana Ten compasión De mi vida Porque sabes Que te quiero Carmenzo Si mi la vida No es nada Dame tu amor Mi Sultana Ten compasión De mi vida Mi hecha Mi hecha De pa' acá Para que no se marianas Dame tu amor Mi Sultana Ten compasión De mi vida Aquí es que voy Y me lo digo Vamos a votar La rumba buena Dame tu amor Mi Sultana Ten compasión De mi vida Ven compasión De mi, 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 mi vida Dame tu amor Mi Sultana Ten compasión De mi vida Si no me quieres Sultana Entonces me quieres Tu hermana Dame tu amor Mi Sultana Ten compasión De mi vida Pero que hay Oye Que vivo Puerto Rico Por arriba Que se ha hecho el chaval Oye La boquilla atómica Me dio un chaval Pulito Estamos dejando en área ¡Adiós! 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 Mi Sultana, dame tu amor, dame tu amor mi Sultana. Dame tu amor, mi Sultana. Llega el día nacional de la salsa, yo quiero que cante mi pana. Dame tu amor, mi Sultana. Porque sabe que te quiero, sin ti la vida mamita, mamita no es nada. Dame tu amor, mi Sultana. Que traigo a vos mi Valentín con un llevado, para que goce mañana. Dame tu amor, mi Sultana. Soy lo de la sol que huele del verde, que es suelo que pisa la sol, que acaba tus cabras en el aire, que te acaricia. Dame tu amor, mi Sultana. Tu apiencia y salsa lo que traigo, para que goce mi pana. Dame tu amor, mi Sultana. Que decían que no soñaba, aquí está lo que te traigo, voy a mi para. Dame tu amor, mi Sultana. Dame tu amor, mi Sultana. Dame tu amor, mi Sultana. Dame tu amor, mi tiene que ir.